Muchas gracias por estar aquí, por haber vuelto después del almuerzo, es lo más importante. Como dijo Cris, mi nombre es Álvaro Retana, yo trabajo en Cisco, soy de Costa Rica, y también hoy represento a LACNOC desde el punto de vista del grupo de trabajo de IETF LAC. Entonces lo que voy a tratar de hablar en la próxima media hora es qué es lo que está pasando en el IETF. Y voy a tratar de hacer esto en los primeros 20 minutos, dedicar los últimos 10 minutos a hablar de las actividades que hemos estado haciendo aquí en América Latina para promocionar el IETF y para atraer más personas a que participen en los estándares. Entonces yo estoy asumiendo que todos ustedes saben qué es el IETF. Entonces voy a empezar diciendo que, como ya todos sabemos, el IETF está dividido en 8 áreas diferentes. Estas áreas agrupan los grupos de trabajo que van a desarrollar los protocolos que construyen las bases para que el internet funcione. Las bases para que podamos intercambiar con el electrónico, para que podamos hacer compras en línea, mensajes instantáneos, etc. Cualquier cosa de estas. Hoy existen 132 grupos de trabajo diferentes en el IETF. Eso significa que tengo como 20 segundos para cada uno para poder hablar de lo que están cubriendo. Entonces lo que voy a tratar de hacer es buscar temas generales que se cubren en las diferentes áreas y en los diferentes grupos de trabajo. Temas que son importantes y que los vemos una y otra vez dentro de no solo del IETF, sino de la comunidad de internet en general. Los grupos de trabajo, pues ya los pueden ver ahí. Me gusta muchas veces enseñar este slide que muestra el número de grupos de trabajo en cada área. Esto lo hago para que vean el tipo de variedad de trabajo que existe dentro de las áreas. Entonces, como pueden ver ahí, el área de aplicaciones en tiempo real es una de las que tiene el mayor número de grupos de trabajo. Eso significa que hay muchas aplicaciones, mucho trabajo que se está desarrollando en cuanto a aplicaciones de tiempo real, video, voz, cómo medimos el desempeño, etc. También este otro gráfico muestra el trabajo actual. Este es el número de documentos que existen en cada área. Lo que pueden ver aquí es que entre el área de enrutamiento, que está a la izquierda, y el área de internet, entre ellos dos cubren más o menos el 50% del trabajo del IETF. Esto para mí tiene sentido porque el enrutamiento obviamente trata de que podamos enviar los paquetes a los destinos adecuados, y el área de internet cubre temas como IPv4, IPv6, transición, etc. Entonces, son áreas muy importantes para la operación diaria del internet. De hecho, el área de enrutamiento, entre los 10 grupos de trabajo más activos, el área de enrutamiento tiene 6 de los 10 más activos, que cubren temas relacionados con MPLS, el grupo de C-CAMP, que ve lo que se llama Generalized MPLS, para aplicaciones ópticas, por ejemplo, pero también grupos tradicionales de enrutamiento como SPF, el grupo de IDR, de BGP, y el grupo de seguridad de enrutamiento entre los dominios, el grupo de CIDR, que es de hecho uno de los temas importantes que seguimos viendo y que se sigue desarrollando en muchos esfuerzos a través de la industria, que empezamos a ver lo que son los temas importantes que vemos una y otra vez. El tema de seguridad y de resistencia a cambios, de flexibilidad en enrutamiento, en el sistema de nombres de dominio, y obviamente el tema que siempre sigue de moda es la implementación de IPv6, el desarrollo dentro de las redes. Algunos de esos temas, como pueden ver, son claramente relacionados con seguridad, seguridad en internet en cuanto a identidad, en cuanto a privacidad, en cuanto a confidencialidad, en cuanto a prevención de ataques, que es lo que queremos prevenir o queremos evitar del todo, en el sistema del DNS y el sistema de enrutamiento, por supuesto. La reunión del IETF que sigue es en menos de dos semanas en Hawái, en Estados Unidos, y entre las actividades, además de los 132 grupos de trabajo que se reúnen, existen otras actividades organizadas por el Internet Society, por ejemplo, que reflejan en muchos casos los temas importantes de la comunidad. Entonces, por ejemplo, el Internet Society tiene un panel, que generalmente se hace los martes en la reunión, que esta vez va a hablar sobre identidad. identidad como un bloque para construir otros protocolos, para construir confianza dentro de la red. El otro indicador importante que vemos muchas veces es la reunión plenaria técnica, que se lleva a cabo los lunes en la reunión del IETF. Este año hay dos temas muy interesantes, que son temas relacionados con programas del IAB. El IAB es el Internet Architecture Board, es el grupo del IETF que se encarga de dar dirección arquitectónica al IETF. Entonces, ellos tienen programas diferentes que velan por el progreso del Internet, que ven que exista cohesión arquitectónica entre lo que se está haciendo y lo que se está implementando en la rueda. Entonces, voy a hablar de dos programas que son muy importantes. Uno de ellos es lo que se llama IP Stack Evolution, que habla de la evolución que estamos viendo en todo el stack de IP, IPv4, IPv6, y cómo se utiliza. Entonces, hay un par de cosas importantes, de un par de áreas importantes que están enfocados en el IAB, en este caso. Uno es en proveer un poco más de transparencia a las comunicaciones de punta a punta, incluso cuando tenemos traductores o firewalls en el medio, cuando tenemos lo que se llama middle box en el centro. Entonces, sobre todo ahora que vamos así, IPv6, y tenemos el concepto de comunicación de punta a punta, uno de los objetivos del IAB es entonces hacer que eso sea más transparente. La otra área en la que están concentrados en este esfuerzo del IP Stack Evolution es en poder generar más interfaces para poder acceder a los sistemas de rotamiento, sistemas de seguridad, etc. Otras palabras, para poder saber qué está pasando, para poder controlar mejor las redes que tenemos. Son dos esfuerzos que son muy importantes, por lo que estamos viendo en desarrollo en cuanto a controladores, SDN, en cuanto a la flexibilidad que estamos viendo de diferentes fabricantes en cuanto a redes, en cuanto a equipo, en cuanto a ofertas que están haciendo. La otra iniciativa, el otro programa que está, que es parte de la plenaria técnica que va a hablar, el IAB, es sobre privacidad y seguridad. El objetivo de esto es mucho más grande que alrededor de todo el IATF, y lo que se trata es de poder, de alguna forma, sentar una base para el diseño de protocolos, para el diseño de soluciones que tomen en cuenta privacidad, seguridad, confianza, integridad, todos esos mecanismos que no siempre vemos en los protocolos, o que con el uso, pues, tal vez se van perdiendo, o son de alguna forma confusas. Hay varias áreas que yo creo que muchos conocemos, todos conocemos, que son retos grandes que la Internet enfrenta, y que son una de las razones por las que el IAB se concentra en lo que es privacidad y seguridad. Uno de los retos es, por ejemplo, el hecho de que muchos protocolos del IATF se usan como base para otros servicios. Eso lo que significa es que los casos de uso de un protocolo no son un caso específico, sino que pueden ser muchos casos. Un ejemplo es, por ejemplo, el protocolo de RTP, que se usa para poder entregar video o otras aplicaciones en tiempo real dentro de la rueda. Hay muchas modalidades de implementación de RTP, de punto a punto, de punto a multipunto, todos entre todos, diferentes cosas, diferentes aplicaciones, diferentes aplicaciones, que lo que hace es que el modelo de seguridad para un protocolo de ese tipo sea muy difícil de implementar desde el principio. De hecho, el IATF lo está trabajando en un modelo de framework para RTP, para poder asegurar las diferentes aplicaciones, independientemente del protocolo en sí. Otro de los retos es, otro de los retos es en cuanto a, que muchas veces suponemos que los atacantes, o la gente que quiere quebrar la seguridad en Internet, tiene más o menos los mismos recursos que tenemos las personas que estamos operando en la red. Pero en realidad es un acierto. Y muchas veces vemos cada vez más que los atacantes tienen más recursos que los operadores de red. Esto porque cuentan con redes distribuidas, tipo botnet, ahora que tenemos implementaciones en la nube, en todos los lugares, pues es mucho más fácil tener recursos que operadores no cuentan con recursos a mano para poder contrarrestar. Y por supuesto está el otro reto que es en cuanto a confidencialidad, que en muchos casos aplicaciones, cuando nos conectamos a un website en algún lugar, a veces nos piden más información de la que necesariamente queremos dar o de la que necesitamos para poder operar y recibir un servicio. Entonces queremos, o el IAB quiere, que todas estas cosas se tomen en cuenta en el desarrollo de protocolos, en el desarrollo de soluciones, de punta a punta. Es claro que seguridad es un tema muy, muy importante dentro del ITF. Parte de esto es la seguridad y la resistencia del sistema de nombres. Ahora, más tarde, vamos a tener una charla aquí sobre Dain y sobre el lado de DNS. Entonces nada más que quiero mencionar aquí es un par de los grupos de trabajo que son interesantes, que ustedes podrían seguir si les interesa este tema. el grupo de operaciones de DNS, por ejemplo, el grupo de Dain, que específicamente lo que vamos a hablar ahora después. Y hay un grupo nuevo de trabajo que se llama Deprive, que se llama DNS Privacy Exchange o Private Exchange. Que la idea de esto es que hoy todos podemos hacer una pregunta al DNS y básicamente cualquiera puede ver cuál es la pregunta que le hacemos al DNS. Entonces esto lo que trata es de poner privacidad en las interacciones, de manera que no solo otras personas no puedan ver qué es lo que está pasando, sino que nadie pueda después devolverse a ver cuál pregunta le hice yo al DNS. Porque eso puede indicar a dónde voy a hacer mis compras, qué tipo de afiliaciones tengo, si me fui a buscar trabajo a otra empresa, a diferentes cosas puede mostrar ese tipo de interacciones. Como solo tengo 15 minutos, abajo les puse una lista de tarea para que vayan a leer hoy en la noche sobre temas del DNS. Requerimientos de seguridad, operaciones y el documento último es el que habla de consideraciones de privacidad del DNS. Que es, de nuevo, es un grupo de trabajo nuevo que acaba de empezar para este IETF. Mencioné el tema de seguridad de enrutamiento. Ya aquí en las reuniones de LACNOG y de LACNI que hemos hablado montones de veces sobre el RPKI, el sistema que tiene LACNI que ha desarrollado, que lo que trata es de combatir secuestros de rutas. Este es el caso en el que alguien anuncia una ruta mía, por ejemplo, y el tráfico se va hacia él. Puede ser a propósito, puede ser por error, hemos visto muchos casos que pasan por esto. Esto no sólo ha seguido tomando importancia dentro del IETF en el desarrollo de las especificaciones, sino que en general, operativamente, se ve que hay muchísimo interés. Ese circulito que vemos ahí es un gráfico de la empresa Arbor Networks en Estados Unidos que hizo una encuesta y según ellos, casi el 60% de las personas hoy en día, o esto fue hace como un año, monitorean la red para buscar prefijos secuestrados, para asegurarse de que no hay otra persona que le está robando los prefijos. Aquí en América Latina, oímos hoy más temprano a Fabián Mejía del Punto de Intercambio de Ecuador, donde realizamos el año pasado un trabajo para firmar prácticamente todos los recursos del país que ahora están asegurados. Esa es la curva que tenemos ahí a la izquierda. Y del otro lado lo que muestro es la tabla de implementación del RPKI en el mundo. Tiene que ser un orgullo muy grande para nosotros que más o menos el 25% de los recursos de América Latina están firmados. En segundo lugar, RIPE con más o menos 9%. Claro, la región de RIPE tiene muchísimo más rutas, que América Latina y entonces la diferencia no es el doble o el triple como se ve en el porcentaje. Ellos también están haciendo un trabajo muy bueno en cuanto a implementación. Pero las otras tres regiones todavía les hace falta muchísimo. Donde cada una de ellas, como ven, tiene menos del 1% de implementación del RPKI en la red. Entonces, en el IETF hay varios grupos de trabajo que están relacionados con esto. Obviamente, el grupo de trabajo de CIDR que se llama Secure Inter-Domain Routing o el grupo de trabajo de BGP que es el de IDR. También en los grupos de operaciones, el grupo de OPSEC de operaciones seguras, el grupo de operaciones de estrenotamiento global que es el grupo de GROW. Se hablan temas relacionados con seguridad de la infraestructura global de BGP. Ahí, de nuevo, abajo tiene una lista de otras cosas que pueden leer en el recreo o en la noche que es más que todo información sobre cómo funciona el sistema de RPKI y cómo protegemos BGP de secuestro de rutas. Todos hemos visto las noticias en los últimos años sobre el hecho de que IPv4 se va a acabar y de hecho ya se acabó en muchos lugares, aquí incluido en América Latina. hemos visto que IPv6 está aumentando la implementación pero todavía falta muchísimo para eso. Aquí en este gráfico dice que más o menos 17% de implementación aquí en Chile. En América Latina, Perú es el país que tiene más implementación pero todavía estamos lejos en la región de la cobertura que tienen en Europa o que tienen en Estados Unidos, por ejemplo. Todavía falta más trabajo. En el IETF hay muchos grupos de trabajo que están viendo el tema de IPv6. Sobre todo uno de los más activos es el tema el grupo de trabajo de V6 Ops de operaciones de IPv6 y como ya estamos implementando entonces están viendo los resultados de esa implementación. No sólo experiencia y guías un par de los documentos que están ahí abajo hablan de guías de implementación de IPv6 sino que están viendo qué mejoras o qué cambios a los protocolos tenemos que hacer ya sea por temas de seguridad por temas de escalabilidad etc. Entonces hay mucho trabajo ahora que ya estamos implementando versión 6. Incluso hay varios grupos de trabajo que están viendo aplicaciones nuevas o que las aplicaciones que están construyendo son sobre IPv6 nada más. Ayer en la sesión de IETFLAC oímos bastante sobre el internet de las cosas los grupos de 6LOW o de 6TITCH que hablan de sensores de cómo conectarlos usando IPv6 también aquí puse un par de documentos del grupo de HomeNet que busca automatización de redes basado en versión 6 y el grupo de Spring que lo que está viendo es cómo le devolvemos la habilidad de hacer Source Routing IPv6 que es algo que ya estaba y que lo quitamos y ahora lo queremos volver a poner para buscar nueva funcionalidad. Mencioné que hay 132 grupos de trabajo probablemente cuando lleguemos a Hawaii dentro de dos semanas van a haber 135 grupos de trabajo porque hay un par que están en el proceso de terminar el Charter o la lista de metas y objetivos que va a tener el grupo de trabajo estos son los 5 grupos de trabajo nuevos que se crearon desde el último IETF. Varias cosas interesantes el grupo por ejemplo de servicios de transporte el grupo de TAPS ese grupo lo que está tratando de hacer que va en línea con el trabajo de los programas del AIB que mencioné antes es de proveer más información y más formas de accesar a las aplicaciones a los servicios de transporte de una red para poder tener una entrega más confiable para saber qué pasa con congestión con calidad de servicio etcétera. También vemos trabajo interesante como por ejemplo el último que sale ahí de Delay Tolerant Networking o sea redes tolerantes al retraso esto ha sido trabajo que se ha desarrollado en el IRTF la parte de investigación de internet durante muchos años y ahora se está creando un grupo de trabajo porque ya vemos que está más cerca del horizonte de implementación de este tipo de redes y el otro que es muy muy interesante es el cuarto Autonomic Networking que habla de redes que son autoconfigurables auto que se autodescubren se autoconfiguran se autodiagnostican y que son completamente autónomas de cualquier intervención para el IRTF que viene tenemos todos estos grupos de trabajo que están propuestos entonces existe varios que están en proceso de poder convertirse en grupo de trabajo en el IRTF siempre hay un BOF que es simplemente una reunión para discutir la posibilidad de crear un grupo de trabajo y si pasa pues pasa como en el slide anterior que puede ser que tengamos un grupo de trabajo nuevo estos son los que están propuestos para esta vez algunos en el lado de rotamiento por ejemplo el de Beer que habla de cómo crear un mecanismo de multicast nuevo para internet cómo simplificar lo que tenemos actualmente los últimos dos son muy interesantes y no solo por los temas sino porque representan un esfuerzo no para crear un grupo de trabajo sino para recoger información y opiniones de la comunidad uno es lo que se llama Interface to the Network Security Functions que es cómo crear una interfase tipo SDN para poder accesar a las funciones de seguridad de la red ya existe un grupo similar en el área de enrutamiento para accesar al sistema de enrutamiento y ahora se está expandiendo el concepto hacia los sistemas de seguridad y el último que es cómo crear administración independiente de las capas de la red que podamos explotar de punta a punta entonces el grupo de trabajo está reconociendo que las diferentes capas de la red tenemos mecanismos similares y está tratando de que podamos simplificar la red simplificar la operación el mantenimiento el monitoreo para poder tener operación más fácil entonces el IETF tiene trabajo que ha sido una constante durante los últimos años que sigue siendo importante tiene muchísimo trabajo nuevo y sigue siendo pues el corazón de lo que desarrolla todas las nuevas aplicaciones que van a correr sobre el internet participar en el IETF es muy muy fácil lo primero que hay que hacer es obviamente de esos 132 grupos de trabajo es decidir o escoger cuáles nos interesen y después simplemente nos suscribimos a una lista de correo eso es todo después de eso podemos participar podemos proponer soluciones podemos presentar problemas podemos comentar sobre los trabajos que se están haciendo todo el trabajo en el IETF se hace en la lista de correo las reuniones presenciales son más que todo para resolver problemas que no hemos podido resolver en la lista pero todo se hace en la lista de correo entonces participación remota es algo que se puede lograr con bastante tiempo y dedicación por supuesto parte de esto es el esfuerzo que estamos haciendo en LACNOG con el grupo de trabajo que se llama IETF LAC este grupo lo creamos el año pasado con respuesta a la posible o a la reunión no posible a la reunión que va a pasar en Buenos Aires la reunión del IETF 95 son reuniones que acaban de pasar las últimas tres y las próximas tres y como ustedes pueden ver todas estas reuniones son en Europa o en América del Norte esto es porque el IETF se reúne cerca de los lugares donde vive la gente que participa entonces todos los participantes o casi todos son de Norteamérica o de Europa sin embargo viendo algún patrón de crecimiento en las últimas reuniones de América Latina que es en esta barra la parte azul de abajo como ustedes pueden ver ha ido creciendo el número de participantes entonces el IETF decidió que la reunión 95 en abril del 2016 va a ser aquí en América Latina en Buenos Aires ese número ahí en azul representa 26 participantes pero cada reunión del IETF van entre mil y mil quinientas personas entonces 26 es un número muy bajo todavía es una de las misiones del grupo de IETF-LAC que es promover el IETF encontrar formas de aumentar la participación de las personas de la región en los procesos de estandarización de facilitar discusiones en lenguajes locales español portugués inglés francés lo que ustedes quieran hablar antes de llegar a la reunión del IETF ahí está el link de la lista de IETF-LAC que es ietflac arroba lagnar.org donde se pueden suscribir hasta ahora tenemos aproximadamente 240 personas en la lista que pues es un grupo interesante y hemos de discusiones en la lista publicado aproximadamente cinco documentos que se han discutido en la lista o que han salido a partir de reuniones como estas donde hemos hablado del IETF pero 240 personas dentro de América Latina no es mucho es un número bueno pero todavía podría ser mejor hemos creado varias reuniones pre-IETF tuvimos congreso un taller pre-IETF en Brasil en julio hemos estado en reuniones y jornadas de informática en Uruguay Argentina esta semana tuvimos ayer el taller de IETF-LAC en la mañana en la Universidad de Chile entonces hemos tenido varias formas de interacción a nivel regional donde estamos hablando educando evangelizando lo que es el IETF lo que estamos haciendo ahora es tratando de enfocarnos un poco más localmente y creando actividades locales grupos de interés locales para poder seguir creciendo esa participación y la siguiente actividad que también quiero invitarlos nuevamente es que para el próximo IETF dentro de dos semanas vamos a tener lo que estamos llamando un hub remoto de participación entonces la idea es que no es fácil económicamente y por el tiempo y etcétera ir a todas las reuniones del IETF entonces queremos explorar mecanismos para participación remota que sean un poquito más eficientes donde podamos tener no sólo un individuo sentado en su computadora en la casa sino tener un grupo donde podamos trabajar y participar remotamente entonces estamos organizando en esta reunión del IETF 91 un experimento con el grupo de trabajo de Spring que es un grupo relativamente nuevo que está en el punto del proceso donde se discutieron casos de uso donde se está adoptando la solución a los problemas en los casos y es un punto interesante donde podemos insertar gente nueva entonces vamos a hacer este experimento donde vamos a tener video y voz para los dos lados desde por lo menos seis puntos diferentes aquí en América Latina los que ven ahí Brasil, Chile, México, Uruguay Argentina y Venezuela y esta semana he hablado con un par de personas que tienen interés en otros países por ejemplo Perú que también podemos probablemente agregarlos a la lista la idea es que empiecen a ver qué es lo que pasa en una reunión cómo se conduce qué tipo de información se da en la reunión para esto tuvimos dos charlas la semana pasada una en portugués y otra en español sobre qué está pasando en el grupo de Spring la charla en español se repitió ayer en la reunión de IETFLAC donde el objetivo es prepararlos técnicamente y desde el punto de vista del proceso para que sepan qué pasa para que a la hora de llegar a la reunión que va a ser el jueves 13 de noviembre a las 9 de la mañana ahora de Hawái sepan qué es lo que está pasando y puedan entonces participar remotamente de esta discusión recuerden que les dije que tenemos 26 personas que participan personalmente en el IETF si en cada uno de esos países podemos tener 10 personas que no es mucho triplicaríamos el número de participantes en el IETF si el experimento funciona la idea sería que en el próximo IETF en el IETF 92 que es en Dallas en Estados Unidos podríamos tal vez organizar más puntos remotos con otros intereses interés de seguridad o de administración o de diferentes cosas entonces para terminar quiero invitarlos nuevamente que se unan a la lista de IETF LAC pueden hacer consultas preguntas proponer ideas que se unan también a las listas del IETF hay varias personas aquí de la Inter-Society de LACNIC otras personas que participamos ya en el IETF que podemos ayudarles que podemos hablar no solo tecnológicamente sino el proceso de participación y de cómo funciona en realidad el IETF pero así que se unen les voy a hacer que entonces participen que comenten y que de verdad explotemos este potencial que existe aquí en América Latina no solo durante el IETF en Buenos Aires sino después es la idea de todo esto generar interés y participación que sea sostenible después del IETF en Buenos Aires y que siga creciendo aquí en América Latina bueno eso es lo que tengo muchísimas gracias no sé si tenemos tiempo para preguntas o bueno si alguien tiene alguna pregunta o si no lo dejamos para más tarde ¿quién no se tomó el café después del almuerzo que se está durmiendo? ok muchísimas gracias